¿Qué es el programa de los Socas? 13 mujeres, más en realidad, porque hay temas que tienen más de una invitada y tener una conversación con ella, con cada una. Por otro lado, Alfred le incorporó distintas cosas como mujeres que cantan y el hecho de que el programa se haga en mi casa. Eso hizo que todo pase por un plano absolutamente personal y honesto y donde nadie venía a promocionar nada que tuviera que ver con su trabajo. Era todas mujeres hablando de temas tan íntimos como los celos, el amor, las separaciones, la maternidad, el sexo, su relación con el dinero, la infidelidad, la comida, su cuerpo. Y después tenemos dos capítulos especiales, uno que se llama Hermanas, que lo hice con mi hermana Rosario y otro que se llama Amigas y lo hice con Leticia Brediche, que es una de mis mejores amigas.